En el Congreso de la República se aprobaron recientemente algunas leyes que han despertado el interés de los colombianos, entre ellas el cambio del orden de los apellidos del recién nacido, la disminución en la jornada laboral y el aumento de la licencia de paternidad. Una de estas fue la nueva ley que permite que a un recién nacido le pueda ser asignado como primer apellido el de su madre, la cual fue aprobada en el cuarto debate en plenaria del Senado de la República y pasó a sanción de Iván Duque para que sea oficializada. La madre podrá poner el primer apellido de ella y el segundo del padre. Si no se llega a un acuerdo se podría ir a un sorteo que la registraduría tendrá que luego de la vigencia de este proyecto de ley legalizarlo. Esperar la sanción presidencial y en cierta medida, pasado esta sanción, entra en vigencia el proyecto de ley, que ya no es proyecto de ley sino ley, y de esa medida se podrían hacer estos trámites y estas modificaciones. Es importante tener en cuenta también que tú con la mayoría de edad, normalmente cuando solamente te reconocía tu madre o tu padre, solamente tenías un apellido, ahora puedes adicionarle otro. Este proyecto se aplicará a hijos matrimoniales, exmatrimoniales, de unión marital, de hecho, adoptivos, de parejas conformadas por el mismo sexo y también de los hijos con maternidad o paternidad declarada por decisión judicial. Otro proyecto de ley aprobado en el órgano legislativo fue la reducción de la jornada laboral. Reducir de 48 horas semanales a 42 horas semanales es un tema también financiero y no solamente será de tajo sino que será gradual. El proyecto de ley menciona exactamente que eso no va a haber una afectación sino que se encuentran los derechos adquiridos y como tal la pensión, que mucha gente lo sabe, que son 1.300 semanales para el sector y el régimen público y 1.150 para el régimen privado, no se verá afectado. Eso es importante que lo tengan en cuenta y tampoco el tema del salario, el salario no se verá afectado tampoco ni las prestaciones sociales ni la seguridad social. Finalmente la licencia de paternidad fue aumentada de una a dos semanas con posibilidad de llegar a cinco. Es importante tener en cuenta que la licencia de maternidad son 18 semanas. Con este proyecto de ley la licencia de paternidad se aumentaron otros ocho días, en tal medida solamente serán 15 días para el hombre, pero luego el parto y que podrá haber una licencia parental compartida. ¿Qué significa esto, Airo? Que en cierta medida, luego del parto, la madre y el padre mandándole una carta al empleador dirán cuáles fechas serán las que ellos tendrán la licencia, las cuales no podrán ser intercaladas ni serán fragmentadas. Tienen que ser un horario o unas semanas para el padre y unas semanas para la madre. Aún se está a la espera que el presidente de la República sancione estas leyes para que empiece su aplicación en Colombia.